Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de miércoles 1 de marzo. El gobernador de Michoacán, Silvano Oreoles, me acaba de anunciar que él quiere ser el candidato del PRD a la presidencia de la República el año que viene. El presidente Peña Nieto rechaza ante el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, que estén negociando con él su candidatura independiente. Dice que son especulaciones y afirmaciones fuera de lugar, yo diría que son estupideces, ¿sí? Investigan el hallazgo de 11 cadáveres en una camioneta en Boca del Río, en Veracruz. Impone el asesinato del vicerrector del TEC de Monterrey, Luz Arturo Torres, al salir de Misa en Chihuahua. Caen en Colombia 12 narcotraficantes enlace de los cárteles de Sinaloa y Jalisco. Delincuentes roban un camión con 1.500 kilos de plata en Jalisco. La remesa es de enero, superaron los 2.000 millones de dólares. Es 6% más que en enero del año pasado y en este momento el dólar interbancario se está cotizando en 1977. 19.77 en las casas de cambio se vende en 20 pesos. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com Y usted está informado, gracias.